En la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum difundió las cinco colonias que presentan mayor y menor uso de cubrebocas en los últimos tres días. Atención, las de mayor uso con hasta un 93% son la San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Clavería y Nueva Santa María en Azcapotzalco, la Santa Cruz Atoyac en la Avenida Juárez y ampliación Memetla en Coajimalpa. Y respecto a las que usan, pues menos el cubrebocas con hasta un 55% son fraccionamiento Villaroyale y Primavera en la Alcaldía Tlalpan, barrio San Antonio en Xochimilco, residencial Cafetales en Coyoacán y la colonia Degollado en Iztapalapa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el uso de los cubrebocas será permanente hasta que no exista una vacuna contra el COVID-19. Afirmó que esta mascarilla, pues ayuda muchísimo a disminuir los contagios, por lo que continuarán e intensificarán las campañas del uso de este artículo entre toda la población. Además, precisó que en un par de semanas estarían dando los resultados que tendría el uso de los cubrebocas desde que se convirtió en una medida oficial. Así lo dijo. Estamos esperando quizá dos semanas más para poder hacer una estimación del uso de cubrebocas y su impacto en la ciudad, porque, digamos, ha habido una apertura desde más o menos el 15 de mayo a la fecha, poco a poco ha ido incrementándose el número de personas en la calle, particularmente desde que establecimos el semáforo naranja. Entonces, estamos esperando esta y la próxima semana para saber si hubo incremento en el número de hospitalizados o no y a partir de ahí, pues, poder explicar el uso de cubrebocas. Gracias. 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 Gracias.